Me importas, Amaya. Lo saben. Está viva, ¿verdad? Te dije que se enterarían. Nadie puede protegerte de ellos. Tienes que parar. Si tú eres quien dices ser, dará igual que los busques o no. Tarde o temprano te encontrarán. ¿Quién es? Me importas, Amaya. Mis sentimientos hacia ti. No han cambiado. Ni van a cambiar. Lo importante no es creer. Lo que importa es la fuerza que eso tiene. ¿Cómo lo superaste? ¡Abra la puerta! Perdonando a Amaya, debería probarlo. Que Dios te ayude.